Hola amigos de YouTube y alrededores, Facebook y demás accesorios, ¿qué es el despertar? Muchos de ustedes, si están paseando por acá por estos videos, seguramente pasaron por esos videos que dice los 7 síntomas del despertar. Uno entra a ver si tiene esos síntomas. Los 21 síntomas del despertar. El zaraza, zaraza del despertar. Entonces, claro, uno mira y dice, ¿estaré despertándome? ¿estaré despierto? Uno se entusiasma. ¿Y vos? ¿Búscalo? Buscate alguno de los síntomas. Fíjate lo que dice. Si te despiertas en la noche, 3 y medio de la mañana son los síntomas. Si tienes dolores de cabeza, si lloras. O sea, si estás interferido de los pies a la cabeza, esos son los síntomas del despertar. Fíjate hasta donde nosotros tenemos distorsionada la información y vamos tomando la nueva y vamos tomando la nueva y nos siguen manipulando la nueva y nos siguen tejiendo y entretejiendo tejido arriba, capa arriba de capa, de mentira, siguen construyendo y nosotros seguimos. Acá el despertar es duro. Despertar. ¿Qué es despertar? Estar de un estado de inconsciencia de donde no tenés control y pasar de repente a un estado de conciencia en donde vos sos vos y te tenés que hacer cargo de vos mismo. Entonces despertar. Ahora, este despertar no es cómodo. Es muy, pero muy, incómodo. El otro ahí hice una hipnosis, le hicimos una hipnosis a una amiga de Ecuador, Cecilia, que ella me dijo que subiera un poco el video, y fue muy dura la hipnosis. Ella estaba, ella como síntoma me decía que tenía la sensación de la familia de luz, de la familia galáctica, ella estaba con esa necesidad de contactarse con la familia. Cuando entramos, ella estaba con todo su grupo familiar, todos reptiles, estaba como en una cúpula de reptiles blindada, blindada, porque ni siquiera Alicia hacía así, como que sentía una energía muy poderosa, y a ellas la tenían como secuestrada en el medio. Fíjense la importancia de esa alma, que cuando le hablamos, cuando le hablamos en el etérico a esa alma, esa alma decía, no, pero si yo soy, yo soy de esta genética, yo soy de esta, de esta familia. Eso era lo que se le filtraba a nivel inconsciente, y en su parte consciente ella buscaba a su familia. Pero era una familia de reptiles, que la tenían tan rodeada, tan tomada, tan convencida, que ella, en la parte física, era mucho más despierta, tenía mucho más conocimiento, que en su parte astral, en su parte astral ella estaba convencida que era una más, era un reptil más. No había forma de convencerle, yo estuve para, en un momento yo dije, bueno, este lo abandono, ¿qué le digo a esta chica? O sea, un panorama devastado, hasta que bueno, después, palo, 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 a través del hijo, un poco sobornándola, porque ella tiene un hijo, y tenía un hijo como un chaluz, y empecé un poco a tironearla por el lado del hijo, para ver si ella salía de ese grupo, de ese grupo reptiliano, que eran como siete, ocho, no sé cuánto, que habían armado como una especie de cúpula, como la de la película, era una cúpula, no se podía hacer, no podíamos acercar una cosa, soplaba como una especie de viento. En un momento, le digo a Alicia, a ver, llamemos a esta luz, que siempre colabora con nosotros, sacando implante, hasta acá se ha portado bien. A pesar de que yo soy muy desconfiado, la luz se ha portado bien. cuando le pregunto a dónde está la luz, ella me dice, allá lejos, decile que venga a ayudarnos, la luz allá decía, no sé qué es rimar. ¿Cómo sería la negatividad? Imagínense esta alma, esta chica, Cecilia, cómo la tienen. Debe ser una alma muy grosa para que la tengan tan encriptada y tan encarcelada y no la quieran alargar. Cuando termina la hipnosis, que es una hipnosis que si te tocara a vos y me tocara a mí, realmente te dan ganas de decir, bueno, ya está, chao, quiero ser nada, háganme nada, transformenme en la nada misma. Pero, yo digo, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Le cuento todo esto? ¿Le digo qué hago? ¿Le digo? Por momentos yo dudaba, le tiro toda esta información a ella, se le va a partir la cabeza en 200 pedazos cuando vea la realidad, cuando ella vea que lo que idealizó y la realidad había una diferencia abismal. Cuando ella se enteró que era de los malos y toda su vida estuvo haciendo terapias holísticas como buenas. Es un shock. Es un despertar muy duro para ella, en este caso Cecilia, te puedo asegurar que fue un shock. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Le hago una previa donde le explico y hablando un poco la situación? No, digo no. No, no, porque si empiezo a disfrazar las cosas y empiezo a tergiversar la información, entonces no soy coherente conmigo mismo, porque si yo estoy diciendo que hay que ser coherente, que la información, por más que duela, hay que tirarla para que nosotros... no, hay que cachetearnos para que nosotros despertemos ¿quién le voy a tirar? Así que le mandé el mail con el audio y bueno, que lloró toda la noche, que se dio cuenta de un montón de cosas. Fue duro, pero claro, después yo le hablé y le dije y más o menos le expliqué, pero fíjense si a ella la tiene tan protegida, tan custodiada y tan... es porque es un arma grosa y si es un arma grosa en algún momento se tiene que despertar. Vamos a seguir intentando en las próximas intervenciones a ver si por lo menos logramos, sacamos reptilianos, sacamos felinoides, sacamos serpientes. Tenía de todo a esta chica, se la están comiendo, se la están comiendo mal. A ella y a todo el entorno familiar, tenía todo el entorno familiar tomado y entonces ¿qué haces vos cuando te despertás? Normalmente estás solo porque los otros tu entorno sigue dormido y eso es complejo. Ya con que tu pareja no te entienda ya es complejo. Se hace muy difícil porque ya te empiezan a separar, hay muchos ahí que tienen ese problema, pero muchísimos, normalmente existe ese problema. Vos querés salir después a convencer al entorno y no sirve, no podés salir a convencer al entorno porque vos más o menos viste algo de luz y querés salir a convencer porque cuando vos le vas a hablar a los otros le salta el ego decimos nosotros, pero aparte el ego le salta la entidad que tiene el otro adentro y cuando le salto y cuando le saltó la entidad porque la entidad si querés iluminarlo los otros la entidad que tienen los otros adentro salte y dice no, pará no me avivés no le des información a este porque voy a dejar de comer entonces te saltan todos y se te vienen todos encima por eso vos tenés que calmarte yo le dije ojo con tu grupo familiar vos seguís viviendo y conviviendo con ellos como si no pasara nada vos salite de la película salite de este teatro y mirá la película de arriba de afuera como si fuera una representación teatral miralo desde afuera no te involucres porque si vos de repente que te despertaste y entendiste que esto es un poco cruel que vos te das cuenta que estás en una granja manipulado manejado y que sos alimentos de otros niveles jerárquicos es muy duro es un despertar duro ya te tiene que haber pasado un montón de veces cuando vos de repente en ese momento de tu vida viste un video o escuchaste algo o leíste algo y la cabeza te hizo ¡vrac! y vos dijiste y te quedaste como diciendo la puta madre ¿qué carajo es esto? entonces ¿qué es el despertar? es el despertar es retomarte tomar conciencia por más que ese tomar conciencia sea doloroso y cueste entenderlo y bueno el otro día en la hipnosis que subimos aparece un híbrido y el híbrido cuenta habla de su existencia porque él también se empieza a plantear ¿para quién me crearon? al híbrido lo crearon y él empieza a tomar conciencia me crearon para usarme y lo usan y lo usan para guerras y lo usan como espía y lo usan para trabajar entonces vos llegas al momento que ¡guau! la creación y la existencia está compleja muchos híbridos que lo usan lo crean y lo mandan a batallas en otros lugares en otros planos dimensionales y están peleando luchando hasta claro como tienen esa cruza con humanos y tienen ese porcentaje de ánima el tipo después empieza a plantearse cosas le salta el humano le salta el Juan el preguntón y empieza a plantearse cosas sobre la existencia entonces deja de ser también eficiente para ello porque los otros las otras razas los felinoides los lagartos los mantis lo ven que el tipo se está planteando cosas y ya deja de ser efectivo a ellos le sirve siempre y cuando sea un robot un robo biológico pero no puede ser un robo biológico si tiene un porcentaje de ánima porque ánima es así no le vengas con ritualismo no le vengas con programación ánima es así no necesita de eso entonces despertar ya dejémonos de toda la fantasía y hay muchos escenarios posibles acá y después de haber escuchado después de haber hecho esa hipnosis que hicimos donde hablaba el híbrido yo me pregunté por ahí si este planeta no es un campo de concentración de una guerra que perdimos los humanos y que nos tenían que encerrar en algún lado sin recuerdos de batallas anteriores sin recuerdos del pasado metidos en el campo de concentración viviendo en una simulación viviendo una vida armada fabricada en un planeta en un campo de concentración preparado para que no se subleven esos soldados y no vayan a armar un foco de rebelión vivo porque si a las almas si a la luz esa que nos acompaña a nosotros cuando hacemos la hipnosis y que saca y que nos ayuda a despegar algunos implantes complejos y que los chupa a unos con más facilidad a otros con mucha dificultad y en otros casos directamente se va porque no soporta la energía negativa cuando preguntamos a esa luz que era esa luz contesta que era un grupo de almas eran miles de almas que estaban en grupo porque dice que en grupo son poderosas en grupo no la pueden venir a tomar entonces yo dije epa eso es un foco de la rebelión en el astral digo ¿por qué no vamos haciendo nosotros un foco de la rebelión? ¿qué es lo que estamos haciendo? desparramando toda esta información por la internet y cayendo haciéndole chispa y contacto en los cerebros de los que están mirando los videos este es otro foco de rebelión por más que geográficamente estemos todos despatarrados y desparramados pero mentalmente podemos ir construyendo una capa de inconsciente colectivo que dejaría de ser inconsciente para transformarse en un consciente colectivo despierto que cada vez va a tomar más espesor más grueso y a los otros que van despertando se le va a ser más fácil conectarse porque al ser gruesa la capa de información la conexión de los demás se va a ser más fácil y puede llegar a tener un crecimiento explosivo y eso es una preocupación para todas estas entidades porque se le está filtrando se filtra la información cada vez más gente que despierta y es un foco de rebelión es un despertar y no es fácil despertar es duro es duro porque vos habías construido un castillo de cristal y de repente viene un mazo un martillazo y se va todo el demonio bueno es así y sobre esos escombros hay que barrer y volver a edificar de nuevo pero de otra manera hay que pasar el cruce si hay que sufrirlo si te cuesta asimilarlo si que a Cecilia esta chica de la hipnosis nos va a costar intentar sacarla de ahí si nos va a costar ponele que nos lleve no se cuanto y a ella le lleve esta vida y ponele que le lleve una vida más pero andas a ver esa alma hace cuanto que la tienen tomada porque la tienen muy bloqueada y es un grupo muy poderoso que la tienen metida ahí entonces estamos viendo como salir de ahí entonces porque yo a esta chica Cecilia le tiro el baldazo de agua para que ella rompa todas sus creencias de que la familia deluto entonces ella destruye destruye y ahora empieza a construir de nuevo y cuando empieza a construir ella empieza con una energía renovada entonces eso hace que se le renueve la energía que tome fuerza de nuevo y desde su parte física va a empujar a su parte etérica que está débil y está muy confundida entonces el proceso de ella es al revés su parte física está muy despierta y su parte etérica está muy dormida entonces vamos a empujar de la parte física a lo etérico que se filtre a través del inconsciente que le llega el conocimiento y que se despierte ahora la parte etérica y entre las dos hacer un trabajo en equipo para sacarla de ese grupo y que empieza a ser ella así que muchachos los siete síntomas del despertar los veintiún síntomas sarasa más sarasa de la New Age licuada distribuida vendida y comprada por nosotros somos consumidores somos muy consumidores de todos estos conceptos así bellos y parece que el despelote que hay del otro lado es muy grande así que a despertar a tomar conciencia a entender estos conceptos con mucha firmeza con mucha claridad vamos a ir investigando vamos a ir haciendo hipnosis vamos a ir sacando información de ahí de ahí viene información buena información mala la vamos a ir tamizando vamos a ir filtrando y vamos a ir construyendo pero con un material más sólido no más castillitos de cristal bueno amigos espero que que les haya gustado esto que me salió del despertar porque todos lo hemos pasado lo hemos vivido y vamos a seguir despertando así que open your mind no sé si me salió bien o mal pero abramos la cabeza a todo filtramos tamizamos y construimos chao mis amigos que la pasen vida no sé si me salió entonces Gracias.